Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Es lo que estábamos hablando la semana pasada. De la justicia de Dios y cómo la interpretamos a nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros en declararnos justos cuando toda nuestra historia y nuestro pasado estaba chueco. A comparación de su rectitud, nosotros no merecíamos la justicia de Él. Más bien necesitábamos su justicia en el aspecto de juicio. Pero sin embargo, su creación ha sido declarada justa. Su iglesia ha sido declarada justa porque Dios provee a un sacrificio que se llama Cristo Jesús. Y por la sangre de Cristo hemos sido declarados justos. Eso es un gran impacto y por eso hoy, la semana pasada y hoy, seguimos adelante entendiendo la justicia de Dios. Porque como dice el versículo 19 de Oseas, te desposaré conmigo en justicia. Eso es lo que Dios da como regalo a la novia. La novia, como aprendimos la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 19, la novia estaba chueca en su pasado, chueca en todo su aspecto presente. Sin embargo, delante del altar, en el altar, con Dios, con el esposo, es declarada justa y tiene rectitud con Él. Y ahora por eso puede estar delante de Él. No porque era justa, sino porque ha sido declarada justa. Y eso tiene mucho que ver con este atributo de Dios. Y por eso estamos pasando mucho tiempo en esto. Porque quiero que realmente entendamos la justicia y la rectitud de Dios. ¿Y por qué Él se despoja con alguien o se casa con alguien y da como regalo su justicia? En primer lugar, es primer regalo de los cinco que vemos en el versículo 19 y el versículo 20. ¿Por qué Él demuestra justicia y por qué se casa con justicia? Lo que Él está diciendo en esta metáfora es de que yo te voy a tratar justamente Israel o Oseas y Gomer. Yo te voy a tratar justamente y espero que tú regreses esa misma justicia en relación conmigo y con otros. Por eso como dijimos la semana pasada, hablamos de que esta justicia de Dios es un atributo de Dios que Él comparte con nosotros. Es un atributo moral, es un atributo comunicable que nosotros compartimos con Él. Y ahora podemos estar en una relación con Él y tratar con Él justamente. Nosotros podemos actuar justamente y también podemos actuar justamente con otros. Y esto es muy importante para el día de hoy. La justicia de Dios entenderla y entender que Él está gobernando en justicia. Todo lo que Dios hace es justo y estábamos hablando un poco de esto la semana pasada. Pero hoy más que nunca necesitamos entender su justicia. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a ser llevados por la torcedura y si podemos decir lo chueco de los gobernantes que gobiernan sobre nosotros. Y es increíble que Pablo siempre requiere que nosotros oremos por los que están en autoridad y los que están sobre nosotros. Orar por los gobiernos, los reyes, es increíble como debemos de orar por ellos porque entendemos que ellos necesitan oración para que dirijan bien. Hoy en día es increíble, esta semana acabo de escuchar algo muy, creo que sucedió esta semana pasada. Algo que quebró mi corazón en el aspecto de los gobernantes de Nueva York aprobando leyes para aborto de bebés ya después de muchos meses. O sea ya hemos estado lidiando con el aborto al primer trimestre, al segundo trimestre y ya están avanzando hasta el nacimiento del bebé. Y hay muchos aspectos y hay muchas cosas que personas dicen y argumentan al favor, necesitamos entender completamente por qué se necesita matar un bebé. Pero tú y yo entendemos que esa sangre inocente va a ser justificada. Dios va a traer juicio para aquellos que derraman sangre inocente. Entonces entender la justicia de Dios es necesario porque Dios al gobernar quiere que su gente gobierne de acuerdo a su justicia. Por eso empezamos y no entramos todo completo en el aspecto de la justicia de Dios la semana pasada. Pero vamos a entrar en tres aspectos de su justicia y vamos a estar entendiendo en la relación que él está usando como Israel y el esposo o Gómez y Oseas. Vamos a estar entendiendo esta relación y cómo se van a tratar en el aspecto grande y general de justicia. Dios es un Dios justo y la forma que él gobierna y que él está involucrado es una forma justa y eso va a ser muy importante mientras que estemos estudiando a través de esto. Hoy en día hay conceptos muy filosóficos de la persona de Dios hay pensamientos filosóficos que dicen que Dios es trascendente, que Dios es muy distante, que él está separado de su creación. Hay otros que dicen que Dios está muy involucrado, eminente, adentro de su creación, involucrado en su creación o como dicen los panteístas todos somos Dios. Hay un pensar hoy en día en el mundo panteístico ciertas religiones de pananteísmo como que místicas que creen que todos somos Dios o que todos incorporamos juntos a ser Dios. O sea que tú y yo aquí llegamos a poder construir la figura de Dios y hay otros que abogan para un Dios trascendente donde Dios está muy lejos y distante de su creación. Como los musulmanes que creen en un Dios tan grande y tan soberano pero muy distante no tan involucrado en su gente. Los hindús creen en Brahman en un Dios trascendente y místico y creen que él puede estar involucrado solamente místicamente. O sea son cosas muy, muy distintas y luego caemos en deísmo en donde pensamos que Dios existe pero que sólo echó a andar su creación y descansa en su sillón y prende la televisión del universo. Y nomás está comiendo palomitas viendo cómo todo se va a llevar a cabo riéndose de nosotros. Es el pensar no Dios eminente nosotros místicamente trascendente nos ha olvidado completamente. Pero que enseña la Biblia y la Biblia es importante de ver este aspecto porque la Biblia nos lleva a conocerlo como un Dios inminente involucrado con su gente claro. Y también trascendente donde no hay nadie como Dios verdad no hay nadie que se compara a Dios nada en este mundo puede compararse a Dios. No podemos ni empezar a comparar cosas o personas con Dios porque nadie le llega sin embargo Dios está involucrado en su gente y por eso justicia es tan importante. Porque de la forma en cual Dios es presente con su gente es de una manera justa, él actúa justamente con su gente y por eso él le importa su creación, por eso Dios escucha la oración de su gente. Por eso dice la palabra que la oración del justo, la oración del justo, él escucha, Dios está presente con su gente cuando su gente le clama a él Dios responde lo vemos a través de toda la Biblia. Dios responde al clamor de su gente, Dios responde al clamor de su gente, Dios contesta oración, Dios pelea por nosotros. Es increíble saber que aún Pablo entiende el concepto de que nuestras, la guerra no es con armas físicas sino con el mundo espiritual. Y quien pelea por nosotros en ese mundo espiritual y quien pelea por nosotros en ese mundo espiritual Dios, Dios pelea por nosotros y Dios nos da consuelo en medio de nuestro dolor. Si Dios es trascendente y muy distinto de nosotros, tan grande, tan increíble, tan, 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 tan poderoso pero también es inminente en nosotros porque le importamos. Importamos a Dios le importamos a Dios le importamos tenemos un rey que gobierna bien y que le importamos. Y por eso justicia es tan necesaria entender porque de la manera que él es presente con nosotros, de la manera que él está con nosotros, de la manera en que él gobierna entre nosotros es de una manera justa. Y ahora siempre tenlo atrás de tu cabeza, atrás de tu mente, de que como él gobierna a nosotros justamente él espera eso de regreso. Por eso es increíble ver en la palabra de Dios en Levítico 19, 15 que dice así a los gobernantes. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico sino con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es increíble estoy trabajando en la escritura de Levítico para nuestra clase de Pentateuco y como Dios gobierna está escrito en todo Levítico. Y Dios en su teocracia gobierna su gente y él espera que su gente llegue a este nivel, a este estándar de justicia para que así se comportan con los demás. Si Dios se comporta de una manera con su gente él espera que su gente se comporte de la misma manera con los demás. Por eso esta teocracia en cual Israel vivía era demandada que tenían que llegar al estándar de su ley y de esa manera iban a actuar y estar en relación con uno al otro. Porque Dios quiere que su cuerpo y que su gente juzguen de manera justa. Entonces esto es la forma en cual Dios es presente con nosotros entiendo hay muchos otros aspectos que vamos a estar leyendo el versículo 2 digo el versículo 19 el 20 nos va a hablar de 5 atributos muy importantes de Dios. Y pero quiero que nosotros entendamos justicia de la manera que la palabra lo presenta. Y uno de los aspectos que vamos a estar estudiando el día de hoy es el aspecto en cual Dios gobierna justamente en relaciones, la ética de justicia. La semana pasada entendimos que la justicia es la naturaleza, es una característica de Dios y que Dios está sentado en su trono en cual su fundamento es la justicia. Entonces como Dios trata con nosotros y nuestras relaciones con los demás trata del aspecto de la ética de justicia. Y por eso ahorita esto va a ser muy importante entenderlo porque vamos a entender más allá de lo que es justicia. La ética es la calidad de relación entre uno y otro. Dice así Harold Stiggers es un escritor que da una descripción de la palabra sedec de justicia. Dice el hombre justo trata de preservar la paz y prosperidad de la comunidad al cumplir los mandatos de Dios con respeto a los demás. En el sentido supremo el hombre justo es aquel que sirve a Dios. Cada uno de los hijos e hijas de Dios funcionan justamente porque en su función de justicia con los demás están sirviendo a un Dios justo. Por eso no podemos llegar a un acuerdo con nuestras vidas espirituales o no podemos encajar bien con el mundo cristiano si somos dueños de un negocio y hacemos las cosas chuecas. Si, si eres un empleado de tu trabajo no podemos llegar a un acuerdo con la justicia de Dios si tú le robas el tiempo a tu trabajo. No puedes llegar a un acuerdo con la justicia de Dios no puedes encajar con la justicia de Dios como hijo de Dios si como esposo no tratas a tu esposa bien. O como esposa no tratas a tu esposo bien por eso esta metáfora que presenta a Dios en Oseas es tan impactante en todo aspecto que estamos estudiando. Tú comparas la relación entre esposo y esposa y empiezas a entender justicia. Yo me caso contigo porque te voy a amar con todo mi corazón y de una manera u otra yo espero lo mismo de ti. No, nadie se casa pensando yo te amo con todo mi ser y ojalá que me quieras también. Y ojalá, ojalá que me ames. Nadie se casa de esa manera, bueno hay algunos que si se casan así. Pero en sí no es común o no es correcto ¿verdad? Tú no te casas con alguien si tienes dudas. Y otra vez lo digo en un aspecto general porque yo sé que aún gente se casa con dudas y por eso tienen muchos problemas después. Sin embargo tú esperas de que tu esposo o tu esposa te ame. Y eso es lo bello de la relación de Dios con su esposa, con Israel, con su gente. En de que Él los está declarando justos y a ellos tienen la capacidad de amar y de responder a Él en una relación justa. Yo te amo y tú me vas a amar. Tú serás llamado, yo tendré misericordia sobre ti. Yo te amaré, serás amado y espero que regreses ese amor porque ahora tienes la capacidad de hacerlo. Es tan impactante y tan importante esto porque la justicia de Dios demanda una ética para compartir con los demás. Dios nos ha dado esta oportunidad de ser rectos. De ser personas honestas, imagínate personas honestas, imagínate que tú vas a un dealer de carros y estás a punto de comprar tu carro del año. Y estás a punto de comprar ese carro y estás ahí en el dealer de Dodge o de Ford o lo que sea o de Lexus o de Mercedes o lo que sea. Y estás ahí y viene y tú sabes cuando vienen los que te venden los carros inmediatamente como que el estómago. Ya viene este cuate, me va a querer vender este carro y no me va a dejar en paz. Pero imagínate que te topes con alguien honesto, que te diga mira la mera verdad, este carro lo estamos vendiendo 10 mil dólares más de lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestro mensual. Te lo voy a dar a lo que nosotros lo compramos. ¿Qué dirías tú? Wow, man, thank you, gracias, no hasta lo llevarías a comer, no porque trató contigo, mira no te voy a cobrar estos, estos otros gastos que ni son gastos verdaderos. Nomás los metemos ahí en el dealer para sacarte más dinero, no necesitas esto, no necesitas todo. Porque tratar con alguien honestamente en un mundo deshonesto es muy, muy desconocido. Pero Dios es justo, su naturaleza es justa y Dios comparte ese atributo con nosotros y como hijos e hijas de Dios. Si le vamos a servir a Él vamos a ser personas justas. Es el aspecto ético de nuestra, de la justicia de Dios. Dios demanda en esta justicia, en el comportamiento de esta justicia, ese nivel de obediencia. A su moral, a su naturaleza. Dios nos demuestra un gran ejemplo en el libro de Job. No tienes que ir ahí pero anota todas las citas que vamos a estar estudiando del libro de Job. Para que veas un ejemplo de ética, de la ética de justicia. Dios así trata con su gente. Dios espera que su gente trate de esta manera y que haga lo mismo. Y Job es un claro ejemplo de lo que es una ética de justicia de Dios. ¿Qué hace Job? En el capítulo 29, versículos 12 al 15. Job es libera a los pobres y a los huérfanos. Ayuda a los ciegos y apoya a los débiles. Y es padre a los pobres. Eso es justicia. Eso es el aspecto de la ética de justicia. Él aún da cuidado al viajero o al que no es conocido dentro de la familia. En el capítulo 31, versículos 31 al 32. Y se mantiene alejado de sus riquezas y no confía en sus riquezas. Capítulo 31, versículos 24 y 25. Y aún Job como dueño de esclavos o de siervos los trata bien. Capítulo 31, versículos 13. O sea Job es un claro ejemplo de una persona justa que conoce la justicia de Dios y lo pone en práctica. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros viniera a la iglesia, escuchara la palabra y la pusiera en práctica? ¿Qué diferencia verdad? Muchos de los que estamos aquí nos estuviéramos enojados con uno al otro. Alguien de este lado le debe a alguien de este lado. Y se están peleados. Tienen un año que el de este lado no le paga al que está de este lado. Le hizo un trabajo y no le ha pagado. No sé ninguna historia, nomás estoy, es un ejemplo. Y ojalá que no haya alguien de este lado. Porque ahorita se va a parar el de este lado. Ya ves, ya dijo el pastor. Pero imagínate que nos trataríamos, que nos tratáramos justamente. Sería algo muy increíble. El justo, la palabra presenta, el hombre justo. Y por eso la palabra es tan clara en las personas humanas y en su comportamiento de justicia. Porque Dios lo está compartiendo con nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de vivir justos. Y de actuar justamente y de vivir justamente. Y de tener relaciones justas. Salmo 37 versículo 21 dice. El empío pide prestado y no paga. Más el justo es compasivo y da. El impío es el que pide prestado y no paga. No dice nombres ahí, no le pongan nombres. Oh mira está hablando de aquel. Y ahorita le vas a mandar texto al que te debe dinero. Pero el justo es compasivo y da. Es por eso que no solamente aquí, pero en otras áreas de la palabra. No es bueno prestar dinero. Si lo tienes, dalo. Si pides prestado y si alguien te pide prestado. Y si realmente has sido bendecido por Dios. Y si lo tienes, dalo. Ten, take it. Por eso si Dios le toca el corazón a alguien hoy. Pídele a alguien prestado el día de hoy. Hoy es un buen día de pedir prestado. Todo el mundo va a estar buscando a alguien, ¿no? Pero el justo. Estamos entendiendo este aspecto ética. De la ética de justicia. Da. Y por eso Dios es claro. En Isaías 21, 1, 21. Dice. Cuando, como se ha convertido en ramera la ciudad fiel. La que, la que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud. Más ahora asesinos. Cuando el pecado gobierna. Se convierte en una ramera. Por eso la nación es bendecida. Cuando los justos gobiernan la nación. Cuando los justos están gobernando. La nación es bendecida. Cuando los justos no gobiernan. La nación se convierte en una ramera. Y eso lo vemos en Ose. La nación de Israel. Su deber era vivir justos. Delante de Dios primeramente. Y con los demás. Pero eso fue un fracaso total. Y por eso Dios los compara. Con una prostituta. Y por eso la nación de Israel. Sufrió. Violencia. Y juicio de Dios. Porque no había justicia. En ellos. Por eso entendemos. Que cuando las naciones gobiernan. A través de la justicia. Que solamente proviene. De Dios. Por eso amigos. Tú y yo no podemos. Fabricar. La justicia. Por eso este mundo. Ha intentado. Una y otra vez. Fabricar. Lo que ellos piensan. Que es correcto. Pero la justicia. Solamente viene. Y proviene. De Dios. Salmo 72. 1. Oh Dios. Da tus juicios. Al rey. Y tu justicia. Al hijo del rey. Juzgue. A él. A tu pueblo. Con justicia. Y a tus afligados. Con equidad. La justicia. Solamente viene de Dios. Por eso. Hoy en día. La iglesia. No busca. La justicia. Social. Hay un gran mover. En este tiempo. Acerca de. Social justice. De ser. De dar. La justicia social. Hay muchas cosas. Que están pasando mal. Y nosotros debemos. De estar alertas. A la justicia social. No buscamos. La justicia social. Buscamos. Su. Justicia. No. Estamos. Peleándonos. Por establecer. Un. Tipo. De justicia. Una justicia. Social. O social. Justice. Movement. No estamos. Peleándonos. Por eso. Lo que la iglesia. Está buscando. Es. La justicia. De Dios. Como. Debemos. De vivir. En este mundo. Debemos. De ser gobernados. Por la justicia. De Dios. Y así. Compartir. Esa justicia. Con otros. Los que están. Sufriendo. Las personas. Que han sido. Atacadas. Por la policía. Los jóvenes. Que están siendo. Atacados. Por la policía. Todo lo que está sucediendo. Mal. En este mundo. Los bebés. Que están asesinando. En Nueva York. Todo, todo, todo. Estas partes. De. Del mundo social. Lo que el mundo. No necesita. Es. La justicia. De Dios. No necesita. Que la iglesia. Levante. Y ponga. Sus. Sus. Pancartas. Sus. Calcomanías. Al frente. Y digan. Social justice. Social justice. Y hay que. Buscar la justicia. Para esta gente. No, no, no. Hay que buscar. La justicia. De Dios. Porque de él. Proviene. La justicia. Y cuando la nación. Es gobernada. Por la justicia. De Dios. Puede. Gobernar. Bien. Si estamos. Cansados. De la falta. De la justicia. En esta ciudad. En esta nación. O en este estado. Entonces. Se necesitan. Levantar. Hombres. Y mujeres. De Dios. Llenos. De su justicia. Tal vez. Tú ves. Cosas. Ocurriendo. En este mundo. Muy malas. Y en vez de. Formar. Protestas. En todas estas áreas. Tú sea un hombre. O mujer. De justicia. Tú trata. A las personas. Justamente. Y comparte. El mensaje. De Dios. Que es justo. Para este mundo. Por eso. Amós. Capítulo 5. Versículo 15. Eso es lo que el profeta. Amós. Está diciéndole. A la gente. De Oseas. Aborecer. El mal. Amar. El bien. Y establecer. La justicia. En la puerta. Tal vez. El Señor. Dios. De los ejércitos. Sea misericordioso. Con el remanente. De José. Lo que. Amós. Le está diciendo. Al pueblo de Israel. En el tiempo. De Oseas. Es. Busquen. La justicia. De Dios. Vida abundante. Hoy. En estos tiempos. En este mundo. Evaluando. Todo lo que está a nuestro alrededor. Necesitamos. Clamar a Dios. Pedir su misericordia. Sobre nosotros. Vivir. Temerosos. Vivir. Como si Dios. Está a la puerta. De regresar. Y clamar. Por su justicia. En primer lugar. Nuestra justicia. Entre nosotros. Con Dios. Dios es justo. Pero. Como está. Tu relación. Con Dios. Como está. Tu corazón. El día de hoy. Con Dios. Ahorita vamos a llegar. Al otro aspecto. De la justicia. De Dios. Donde trata. Con el área. Forénsica. Donde. Como él trata. Con su gente. Y ahorita. Vamos a llegar allí. Pero como está. Tu vida. Con Dios. La justicia. Viene. Y nace. De corazones. Que han. Sido. Regenerados. Por el espíritu. De Dios. Por eso. No podemos. Fabricar. La justicia. Por eso. No podemos. Inventarnos. Un estilo. De justicia. Social. Porque si no. Viene de un corazón. Que ha sido arrepentido. Y que ha sido. Regenerado. Por la grandeza. De Dios. A través del mover. Del espíritu santo. No. Vamos. A llegar. A hacer. Nada. Necesitamos. Un nuevo. Corazón. Como dice. Ezequiel. 36. Tiene que existir. Un nuevo corazón. Primero. Para que justicia. Brote. De ese corazón. Si tú eres. Un hijo. Hija de Dios. Has sido. Regenerado. Has sido. Salvado. Por la gracia. De Dios. Entonces. Ese corazón. Nuevo. De allí. Debe. Venir. La justicia. De Dios. Este mundo. Va a conocer. La justicia. De Dios. También. A través. De ti. Porque tu corazón. Ha sido. Renovado. Por eso Dios. No te renueva. Solamente. Para que vengas. Y te sientes. En la iglesia. Qué bonito. No. De poder. Nomás. Venir a la iglesia. Sentarnos. Escuchar. Qué padre. Y existir. Como si nada. Estuviera a nuestro alrededor. Las escuelas. De nuestros hijos. Están por los suelos. Todo el mundo. Está por los suelos. Qué importante. Yo me voy a ir al cielo. Ya Dios. Ven. No. De un corazón. Regenerado. Nace justicia. Yo creo. Firmemente. Que. Mucha de la razón. Por cual. Gobiernos. Gobiernan. Injustamente. Es que la iglesia. Ha llegado. A complacencia. Y solamente decimos. Es que son hijos del diablo. La iglesia. Se necesita levantar. Y caminar. En justicia. Y hacer. La justicia. De Dios. En este mundo. A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Es el que mueve. La justicia. En nuestro corazón. El profeta Isaías. Declara esto. Cien años después. En el capítulo 32. Versículos 15. En adelante. Hasta que se derrame. Sobre nosotros. El Espíritu. Desde lo alto. El desierto. Se convertiría. En campo. Fértil. Y el campo. Fértil. Sea considerado. Como bosque. Versículo 16. En el desierto. Morará. El derecho. Y la justicia. Habitará. En el campo. Fértil. Versículo 17. La obra. De la justicia. Será paz. Y el servicio. De la justicia. Tranquilidad. Y confianza. Para siempre. Que es el resultado. De la justicia. Paz. Tranquilidad. Fertilidad. Y confianza. Viene a través del Espíritu Santo. En su gente. Por eso. Comparando eso. Lo que. Profeta Isaías. Está declarando. Lo vemos. De la misma manera. En el Hijo de Dios. Por eso. Estamos pasando. Tanto tiempo. En eso. Porque. Si no entendemos. La justicia. De Dios. En el Antiguo Testamento. Tal vez. Vamos a tener. Un entendimiento. De la justicia. De Dios. En el Nuevo Testamento. Muy superficial. Por eso. Iglesias. Hoy en día. Tienen un entendimiento. De Dios. Muy superficial. Porque no han entendido. Ha captado. La esencia. De la justicia. De Dios. Jesús. Jesús. Mismo. Actúa. Justamente. Vive. Y gobierna. Justamente. Dios. Hace esto. Porque lo hace. En base. A su naturaleza. Pablo. Es muy claro. En esto. Hemos leído. Cada uno de nosotros. Romanos 5. 18. Así pues. Tal como. Por una transgresión. Resultó. La condenación. De todos los hombres. Así también. Por un acto. De justicia. Resultó. La justificación. De vida. Para todos los hombres. Un acto. De justicia. Social. No. Un acto. De justicia. De Dios. Fíjate. Jesús. Trata. Con. Los pobres. Jesús. Trata. Con. Los que. Tienen. Hambre. Jesús. Dice. Muchas cosas. Buenas. Para los. Los. Los que no. Tienen. Los. La. Los que la sociedad. Han rechazado. Pero. El. Su inicio. Su enfoque. En primer lugar. Era lo que dice. El profeta. Isaías. En el capítulo 53. El pasaje. Muy. Conocido. De los cristianos. Que el siervo. Sufriente. Vino. A sanar. A su gente. Por sus llagas. Hemos. Sido. Sanados. Del pecado. Jesús. Llegó. A este mundo. No para traer justicia social. Sino para. Sernos justos. Delante de Dios. Borrando. Nuestro. Pecado. Es lo que Dios. Establece. Está estableciendo. Por eso. Pablo. Lo entiende. Muy bien. Que lo que hizo. Él. Fue un acto. De justicia. Para traer. Justificación. A todo el mundo. Mundo. Lo. 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 Lo repite. En el versículo 21. Para que así. Como el pecado. Reinó. En la muerte. Así. También. La gracia. Reine. Por medio. De la justicia. Para vida eterna. Mediante. Jesucristo. Nuestro. Señor. Pedro. Repite lo mismo. Primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo 18. Porque también. Cristo murió. Por los pecados. Una sola vez. El justo. Por los. Injustos. Para llevarnos. A Dios muerto. En la carne. Pero vivificados. En el espíritu. Jesús. Muere. Justo. Para los. Injustos. Que. Que hace. Oseas. Con Gomer. Se casa. Con ella. Otra vez. Y la declara. Justa. Una persona. Injusta. Declarada. Justa. Nosotros. Hemos sido. Declarados. Justos. Cuando éramos. Injustos. Para obrar. Justamente. En este mundo. Juan. Lo enfatiza. Otra vez. Primera de Juan. Dos. Uno. Hijitos. Míos. Os escribo. Estas cosas. Para que no. Pequéis. Y si alguno. Peca. Abogado. Tenemos para. Con el Padre. A Jesucristo. El. Justo. El que trata. Con nuestros pecados. Es. Justo. Esto es lo que. Tenemos que entender. De Cristo Jesús. Su motivo. Su trabajo. Aquí en la tierra. Y así como. Lo declara. En Oseas. Así también. Nosotros. Vivimos. En el Nuevo Testamento. Guiados. Por. Jesucristo. El. Justo. Este mundo. Necesita. La justicia. De Dios. Si resumimos. El aspecto. Ética. El aspecto. Ético. De la justicia. De Dios. Sabemos que. Viene solo de Dios. Busca la paz. Y el bienestar. De la comunidad. Es obediente. A Dios. Solo aquellos. Que siguen. A Dios. Son justos. Demuestra. Misericordia. A los pobres. Y necesitados. No como. Una obra. Social. Sino porque. Eso es parte. De vivir. Justamente. Por eso. Jesús. Lo empatiza. Lo dice. Ey. Denle de comer. A los pobres. Ey. Dan. Denle ropa. A los que no tienen ropa. Hagan esas cosas. Porque es parte. De vivir. Justamente. Es parte. De actuar. Una vida. Justa. Eso no. No es algo. Bueno. Que estableció. Los Estados Unidos. O obras de caridad. Esto es. Justicia. El justo. Da. Libremente. Cuantos dicen. Amén. Estamos resumiendo. La ética de justicia. Y parte. De la ética. Llega hasta. Nuestros bolsillos. El codo. No es justo. Otra vez. Lo vimos. En Hope. Yo. Yo. Aunque nos reímos. Yo me río. Aunque nos reímos. Pero. Esa área. De justicia. Es una. Que batallamos. Bastante. El que no. Es justo. Pone todo. En su bolsillo. Y nunca. Nunca. Le compra. Un café. A nadie. Nunca. Le da. Un pedazo. De pan. A nadie. Nunca. Ofrece. Nada. Todo. Para él. Porque está viviendo. Bajo. Su carne. Pero el corazón justo. Da. Libremente. Nace. De un corazón. Regenerado. Por el espíritu. De Dios. Amigos. Tú y yo. Necesitamos. La justicia. De Dios. Y necesitamos. Vivir. Justos. Con los demás. Si tú estás aquí. Y tienes. Taller. Mecánico. O tienes. Una llantera. O eres. Plomero. O electricista. O si eres. Un abogado. O un doctor. Lo que sea. Haz tu trabajo. Justamente. Especialmente. Si eres. Hijo de Dios. Porque solamente. Así. Puedes dar. La justicia. De Dios. Pero hay. Aquellos. Que. Siguen. Viviendo. Bajo. Maldición. Porque. No tienen. Y no conocen. La justicia. De Dios. Y es tiempo. De que hoy. Si estás aquí. En este domingo. Tan frío. Que te animaste. A venir. A la iglesia. Lo que te diría. Es. Arrepiéntete. Y busca. Su justicia. Sé doblado. Por la justicia. Este es. El primer aspecto. De la justicia. La ética. La semana que viene. Ya no tuvimos tiempo. Hoy. La semana que viene. Vamos a estar. En el aspecto. Forensico. En cómo Dios. Trata con su gente. Justamente. Pero quiero que. Que te captes. Y que te lleves. Eso. Amigo. De que. En que Dios. Se va. A despojar. Con su esposa. Y se va. A dar. Lo mejor. En el aspecto. De justicia. Dios. Siempre. Va. Vivir. Justo. Con nosotros. Nunca. Vamos a temer. En que Dios. Vaya a ser. Injusto. Con nosotros. Porque. Él. Ha hecho. Un pacto. Con nosotros. Y él. Cumple. Su palabra. Ponte de pie. En esta mañana. Vamos a orar. Y ponernos. En las manos de Dios. También. Antes de terminar. Estén al pendiente. En nuestras medias. Sociales. En nuestra página web. Porque. Nos están comunicando. Que el miércoles. Tal vez. Este bajo. Veinte. Y que va a estar. Demasiado frío. Entonces. No sabemos. Si vamos a abrir. O no. Estén al pendiente. Si algo pasa. Que no podemos abrir. O si está demasiado frío. Vamos a tener. Un servicio. Online. Y lo vamos a mandar. Por Facebook. Instagram. YouTube. Todo. Nuestra página web. Y las clases. También. Tal vez. Las tengamos que grabar. Y ponerlas online. Pero todavía. No estamos seguros. Así es que. Manténganse en pendiente. Si tienes. El. Tu teléfono. Registrado. En nuestro. Anuncio. Ahí vamos a mandar. El texto. También. So pongan. Mucha atención. Y vamos a ponernos. En las manos de Dios. Padre. Hoy. Gracias. Por gobernar. Bien. Gracias. Por ser. Ese Dios. Justo. Gracias. Que has enviado. A Cristo Jesús. En tu justicia. Para que viva. Justamente. Y de su vida. Para los. Injustos. Gracias. Por darnos. La oportunidad. De demostrar. Tu atributo. Al mundo. Padre. Que hoy. Podamos. Vivir. Como tus manos. De justicia. En este mundo. Hoy. Cuando más. Necesitamos. Tu justicia. Que tu iglesia. Se levante. Y sea. La justicia. De Dios. Sobre esta tierra. Oramos. Por Cícero. Especialmente. El día de hoy. Por esta ciudad. En donde. Tu iglesia. Está. Padre. Levantamos. A nuestros gobernantes. Los ponemos. En tus manos. Padre. Que esta ciudad. Sea gobernado. Por tu justicia. Y aquí. Está tu iglesia. Para levantar. Su voz. Por su ciudad. Y así. Como dice. Amos. De buscar. La justicia. En la puerta. De la ciudad. Así lo haremos. En esta iglesia. Y para esta ciudad. En el nombre. De Cristo Jesús. Todos dicen. Amén.